Cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades de que salga bien no te acompañan. En la danza incesante de la vida, a menudo somos el coreógrafo de nuestros propios pensamientos y el director de nuestras palabras. En este mundo que nos rodea, donde a menudo nos encontramos atrapados en un torbellino de negatividad y autocrítica, es vital recordar que tenemos el poder de transformar nuestras vidas desde adentro. Las afirmaciones positivas, esos decretos del yo soy, son las herramientas mágicas que nos permiten reescribir el guión de nuestra existencia y cambiar el rumbo de nuestros días. ¿Qué es más poderoso que las palabras? Nada. Son las semillas de nuestros pensamientos, las fuerzas detrás de nuestras acciones y las arquitectas de nuestras realidades. Si deseamos un cambio profundo y significativo en nuestras vidas, debemos aprender a hablar con patrones positivos, a tejer afirmaciones que nos impulsen hacia nuestros objetivos. La transformación, mis amigos, reside en nuestras palabras, en esos decretos que se convierten en mantres de empoderamiento. En la vida cotidiana, nuestras palabras y pensamientos juegan un papel esencial en la creación de nuestra realidad. En muchas ocasiones, tendemos a ser negativos en nuestros pensamientos y en nuestras expresiones verbales, lo que, lamentablemente, a menudo resulta en experiencias poco gratas. Sin embargo, es fundamental comprender que tenemos el poder de cambiar esta dinámica y reeducar nuestra mente para hablar en patrones más positivos. Una herramienta poderosa para lograr este cambio es la práctica de los decretos del yo soy, afirmaciones que nos permiten reprogramar nuestras mentes y alcanzar objetivos específicos en nuestras vidas. Estas afirmaciones son frases que nos ayudan a crear cambios significativos y la transformación de nuestra vida depende de nuestra capacidad para utilizarlas con sabiduría. Tú eres el creador de tu vida. No importa cuántas circunstancias, personas o situaciones externas puedan parecer influir en tu camino, en última instancia, eres tú quien decide cómo vivir. La confianza en ti mismo y en tu yo soy interior, que es la expresión divina de Dios dentro de ti, es fundamental. Debes permitirte creer en tu poder para moldear tu realidad y aceptar que todo es posible cuando te alineas con tu verdadera esencia. Tus elecciones y pensamientos diarios son como las semillas que siembras en el jardín de tu vida y es crucial decidir desde el corazón y la intuición donde reside la chispa divina. Te recomiendo que te relajes, que te encuentres en un lugar donde estés cómodo y que escuches cada afirmación. Te recomiendo que escuches hasta el final y de esa manera asimiles cada definición. Comencemos. Soy capaz y tengo el potencial para triunfar. El autoconcepto es fundamental para el éxito. Creer en tu capacidad y potencial te brinda la confianza necesaria para superar obstáculos y alcanzar tus metas. Cuando repites esta afirmación, estás reforzando tu confianza en ti mismo. Me acepto como soy. La autoaceptación es el primer paso para el crecimiento personal. Aceptar tus imperfecciones y amarte a ti mismo incondicionalmente te permite avanzar en la vida sin el peso de la autocrítica constante. Puedo ver todo lo bueno que tengo. La gratitud es una poderosa fuerza transformadora. Al enfocarte en lo positivo que ya tienes en tu vida, atraes más abundancia y bienestar. Esta afirmación te ayuda a cultivar una mentalidad de gratitud. Mi presencia es mi poder. Reconocer que tu mera existencia es una fuente de poder y energía te empodera para enfrentar cualquier situación. Esta afirmación te conecta con tu fuerza interior. Merezco lo mejor y lo acepto con los brazos abiertos. El merecimiento es clave para atraer lo que deseas. Cuando crees que mereces lo mejor, estás más dispuesto a recibirlo y atraerlo hacia ti. Hoy estoy rebosante de energía y alegría. Esta afirmación te coloca en un estado de ánimo positivo desde el principio del día. La energía y la alegría son contagiosas y te permiten enfrentar los desafíos diarios con optimismo. Soy el arquitecto de mi destino. Asumir la responsabilidad de tu vida es empoderador. Como arquitecto de tu destino, eres quien toma las decisiones y crea el camino que deseas seguir. Puedo lograr lo que sueño. Creer en tus sueños es el primer paso para convertirlos en realidad. Esta afirmación te recuerda que tienes el poder de hacer realidad tus metas y aspiraciones. No le tengo miedo al fracaso. Aprendo de mis errores y los convierto en resultados favorables. El fracaso es una parte natural del proceso de aprendizaje. Al cambiar tu percepción del fracaso y verlo como una oportunidad para crecer, te vuelves más resistente y capaz de superar los obstáculos. Soy un imán para el dinero. Esta afirmación atrae la abundancia financiera a tu vida al enfocar tu mente en la prosperidad. Creer que eres un imán para el dinero te ayuda a atraer oportunidades financieras. Tengo derecho a la libertad financiera y a una vida sin preocupaciones. Esta afirmación te recuerda que mereces una vida financiera sin estrés. Al afirmar tu derecho a la libertad financiera, estás más dispuesto a tomar decisiones financieras acertadas. Celebro la abundancia en todas las áreas de mi vida. La celebración de la abundancia atrae más de ella. Esta afirmación te invita a reconocer y valorar la riqueza en todas sus formas, no sólo la material. Estoy decidido a ser feliz para siempre. La felicidad es una elección. Al tomar la decisión de ser feliz de manera constante, atraes experiencias y personas que reflejan esa elección. Soy lo suficientemente rico para cumplir todos mis deseos. Reconocer tu riqueza interior te empodera para atraer riqueza exterior. Cuando crees que eres suficientemente rico, estás más dispuesto a tomar medidas para alcanzar tus deseos. Estoy contento conmigo mismo y no necesito demostrarlo. La autoaceptación y la confianza en ti mismo son cruciales. No necesitas la validación externa para sentirte bien contigo mismo, lo que te libera de la presión de buscar la aprobación de los demás. Soy suficiente. Esta afirmación refuerza la idea de que eres completo tal como eres. No necesitas ser más, tener más o hacer más para ser suficiente. Soy fuerte. Creer en tu fortaleza te ayuda a superar los desafíos con confianza. La fuerza no sólo se relaciona con lo físico, sino también con la fortaleza emocional y mental. Tengo la suerte de ser feliz. La felicidad no es sólo un estado de ánimo, es una bendición. Reconocer que tienes la suerte de ser feliz te permite apreciar y cultivar la alegría en tu vida. Confío en mis habilidades. La confianza en tus habilidades es esencial para lograr tus metas. Cuando confías en ti mismo, te vuelves más audaz y estás dispuesto a asumir desafíos. Me encanta estar rodeado de gente alegre. Tu entorno influye en tu estado de ánimo y energía. Al rodearte de personas alegres, atraes más alegría y positividad a tu vida. Tengo el poder de superar obstáculos. Esta afirmación te empodera para enfrentar desafíos con determinación y confianza. Reconoces que eres capaz de superar cualquier obstáculo que se presente. Estoy decidido a estar más saludable día a día. La salud es un activo invaluable. Cuando tomas la decisión de priorizar tu salud, estás más dispuesto a tomar medidas para mantenerte saludable y vital. Soy única y brillante. Esta afirmación celebra tu singularidad y brillo interior. Cada persona es única y posee talentos y dones especiales. Al reconocer tu singularidad, te sientes más valiosa y capaz. Estoy feliz y satisfecha con mi presente. La satisfacción con el presente te permite vivir con gratitud y aprecio. Estar contento con lo que tienes en este momento te brinda paz interior. Soy más fuerte de lo que parezco. A veces subestimamos nuestra propia fuerza y resistencia. Esta afirmación te recuerda que tienes una fortaleza interior que a menudo es mayor de lo que crees. Sé que se necesita tiempo para cambiar las cosas y sanar. La transformación y la curación son procesos que llevan tiempo. Al aceptar esto, te permites avanzar sin la presión de resultados inmediatos. Sé que puedo hacer maravillas. La creencia en tu capacidad para realizar cosas asombrosas es esencial para lograr tus sueños. Esta afirmación te recuerda que tienes el potencial para crear milagros en tu vida. Estoy bien con mis imperfecciones. Nadie es perfecto y nuestras imperfecciones son lo que nos hace humanos. Aceptar tus imperfecciones te libera de la autocrítica y te permite amarte tal como eres. Soy la mejor versión de mí mismo. Cada día, tienes la oportunidad de crecer y convertirte en una mejor versión de ti mismo. Esta afirmación te recuerda que estás en constante evolución y crecimiento. Estoy conectado conmigo mismo en niveles más profundos. La conexión con tu yo interior es esencial para comprender tus deseos y propósito de vida. Al profundizar en esta conexión, estás más cerca de alcanzar tus metas y sueños. Para lograr todo lo que deseo, me dedico a descubrir las gemas que ya están aquí. A veces, buscamos fuera de nosotros lo que ya tenemos en nuestro interior. Esta afirmación te invita a buscar las riquezas y recursos internos que te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Soy suficiente y tengo todo lo que necesito para llegar a donde quiero estar. La creencia en tu propia suficiencia te permite avanzar hacia tus metas sin sentir que te falta algo. Tienes todo lo necesario para llegar a donde deseas. Estoy en el camino correcto. La confianza en que estás en el camino correcto te brinda paz y seguridad. A pesar de los desafíos, sabes que estás avanzando en la dirección correcta. Me estoy moviendo en la dirección correcta. El progreso es importante para alcanzar tus metas. Reconocer que estás avanzando en la dirección correcta te motiva a seguir adelante. Soy digno de todas las cosas maravillosas. La autoestima y la autovaloración son fundamentales para atraer cosas maravillosas a tu vida. Cuando crees que eres digno, estás más dispuesto a recibir lo que te mereces. Estoy en el lugar exacto en el que necesito estar para llegar a donde quiero estar. A veces, nos impacientamos por alcanzar nuestras metas, olvidando que cada paso en el camino es necesario. Esta afirmación te recuerda que estás exactamente donde debes estar en este momento. Creo firmemente en mis ideas. La confianza en tus ideas y visiones es esencial para llevar a cabo proyectos creativos y emprender nuevos caminos. Cuando crees en tus ideas, estás más dispuesto a perseguirlas. Estoy aprendiendo a dejar ir el miedo. El miedo puede ser un obstáculo para el crecimiento personal. Aprender a dejarlo ir te permite tomar decisiones audaces y enfrentar desafíos con valentía. Elijo la buena salud por encima de todo. La salud es un activo invaluable. Elegir la buena salud como prioridad te impulsa a cuidar de tu cuerpo y bienestar. Soy limitado. Esta afirmación te recuerda que eres un ser humano con limitaciones y que está bien pedir ayuda y apoyo cuando lo necesitas. Reconocer tus limitaciones te hace más humilde y dispuesto a aprender de otros. Estoy aprendiendo a respetar el proceso, incluso cuando no lo entiendo. A menudo, la vida nos presenta situaciones que no comprendemos de inmediato. Aprender a respetar el proceso y confiar en que todo tiene un propósito es una habilidad valiosa. Soy amor incondicional. Esta afirmación te recuerda la importancia del amor incondicional, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. El amor incondicional es una fuerza poderosa que puede transformar vidas. El poder de las afirmaciones positivas nos ofrece la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestras vidas. Por eso, recuerda siempre, tú eres el arquitecto de tu destino, el autor de tu historia y el capitán de tu viaje. En cada palabra que pronuncies y en cada pensamiento que albergues reside el potencial para la transformación. Así que, adelante, comienza tu día y termina cada noche repitiéndote esas palabras maravillosas que te recuerdan quién eres y cuánto te amas. La aventura de tu vida está esperando a ser escrita con afirmaciones de empoderamiento. El cambio está en tus manos, porque el cambio eres tú. Abre tus brazos y prepárate, porque tu día de hoy es maravilloso. Si te ha gustado alguna afirmación en particular, compártela en los comentarios para potenciar aún más el poder que todos tenemos. Somos una comunidad hermosa y, cuando nos unimos, todo se fortalece. Recuerda comenzar cada día con estas poderosas afirmaciones y te garantizo que tus días serán maravillosos. Si te han gustado estas afirmaciones, dale like y compártelas, ya que estoy segura de que siempre habrá personas que las necesiten. Si eres nuevo, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte para seguir aprendiendo. Como dijo Jesús, conoced la verdad y la verdad os hará libres. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga siempre.